Música Pero decíguete lo linda que estás, ma Que de que te fuiste no siento nadie más Y el tiempo ha sido una eternidad Pero hoy tengo la oportunidad De estar pa' ti, bailarte a ti Tenerte aquí y hacerte feliz Y repitamos una última vez Llevo tanto tiempo, girl Tanto tiempo sin verte Dime qué ha sido de ti Si has podido conocerte Quedó tanto que decir Y solo sé, fue nuestra mente Pero ahora que estás aquí Y te tengo justo al frente Quiero decirte lo linda que estás, ma Que de que te fuiste no siento nadie más Y el tiempo ha sido una eternidad Pero hoy tengo la oportunidad De estar pa' ti Bailarte a ti Tenerte aquí y hacerte feliz Para así no tener que darte un beso Para poder explicarte Que sin ti estoy muriendo Cada segundo, cada segundo Eterno, eterno girl Eterno, girl Solo te pido una oportunidad Pa' sentirte en mi, ama Y yo tuya, ma Y que mientras nos derretimos Los segundos se hacen una eternidad Se hace en una eternidad Llevo tanto tiempo girl Tanto tiempo sin verte Dime que ha sido de ti Y el draco banco poniendo de todo el mundo con la mano arriba Baby, y cuando estoy más afuera Como Toki y René nos besamos y cruzamos la mira Y es que, y es que te juro my lady Que contigo yo no necesita nadie más Y es que solo tú más de auto Lo que nadie en el mundo me ha podido dar Llevo tanto tiempo girl Tanto tiempo sin verte Dime que ha sido de ti Si has podido conocerte Quedó tanto que decir Y solo se fue nuestra mente Pero ahora que estás aquí Y te tengo justo al frente Quiero decirte lo linda que estás ma Que desde que te fuiste no siento nadie más Y el tiempo ha llegado a una eternidad Pero hoy tengo la oportunidad De estar pa' ti, bailarte a ti Tener te guía o ser de feliz Y el ritmo ultima Tener te guía o ser de feliz Tener te guía o ser de feliz Y el ritmo que me encontró Tener te guía o ser de feliz Tener te guía o ser... ¡Yo no!